Vecinos de la colonia Pobres Unidos protestaron a las afueras de la oficina del Comité de Agua Potable y Alcantarillado para exigir que se respete el convenio que se firmó con este organismo descentralizado. De acuerdo con el habitante de esta colonia ubicada al sur de la ciudad, Luis Alberto Soto Vázquez, el convenio se asignó con la actual administración con una tarifa de $85 pesos por usuario. Sin embargo, la intervención de algunos funcionarios corruptos busca imponer cantidades abusivas. Para la vivienda de uso doméstico 1, iba a quedar de $85 pesos, que no se está respetando. ¿Eso por quién lo acordaron? Eso lo acordamos directamente, ahora sí, con el organismo. En el cual, el siguiente punto era que para la gente de la tercera edad, para la gente descapacitada, se llegó a un acuerdo de que iban a respetar, de acuerdo a la ley, el 50% de descuento. Estamos hablando de 42.50. Sin embargo, tampoco se está respetando, pero esto viene a consecuencia de los servidores públicos que vienen ya años atrás trabajando, laburando aquí en este organismo. Por eso nosotros hoy como pueblo, nuestra exigencia es exigirle al presidente municipal que toda esa gente corrupta no lo va a seguir permitiendo ya el pueblo de Tapaché. Que los corra. Así es, que se han destituido completamente del cargo y si se puede hasta de sus trabajos, porque no es posible. Tobásquez declaró que algunos servidores públicos vienen trabajando durante años en Cuapatap y no quieren el beneficio para las familias. Por ello, la exigencia del presidente municipal es que ocurrió a Penagos de que todas esas personas corruptas se han destituido de sus cargos. No depende precisamente directamente de la dirección del organismo Cuapatap. Depende precisamente de las personas que llevan a cabo la impresión, el control de la impresión de los recibos. En el caso de los empleados corruptos que todavía permanecen dentro de este organismo.